Gracias, qué gusto saludarles a esta hora de la tarde noche. Estamos desde Palenque, Chiapas, en México. Ya ha concluido esta cumbre importante donde participaron presidentes de diferentes países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. De igual manera la hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Cuba y el primer ministro de Haití. Temas importantes que tienen que ver con la migración en nuestra región. Han acordado los siguientes puntos que nos da a conocer el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina. ¿Quién escuchamos de inmediato? Muchas gracias. En nombre de la presidenta Xiomara Castro. Y en nombre de Honduras, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por esta gran iniciativa, la canciller Alicia Bárcena. Creo que en el fondo lo importante de esta gran iniciativa, ante otros mecanismos que se han sostenido de diálogo entre países sobre el tema migratorio, es que ubica realmente a los países que estamos sintiendo, sufriendo y por los que las causas provocan estos movimientos tan enormes que han crecido a que países como en Honduras ahora de 300 personas por día se pase a 3 mil personas por día de diferentes nacionalidades y que en este último año hayan pasado por el país más de 300 mil personas que cruzan Honduras. En este caso, esta iniciativa es importante porque convoca precisamente a países como Venezuela, que de hecho sea de paso, para Honduras es importante y vemos como muy positivos los avances que ha tenido en las conversaciones con los Estados Unidos de América para disminuir los problemas que surgen del bloqueo y de estas medidas unilaterales que precisamente el comunicado aborda. Temas muy importantes. Ese llamado también a que se aborde el tema de Cuba con los Estados Unidos, que también implica problemas fundamentales por los que sufren grandes números de migrantes de estas naciones hermanas. O el tema de Haití, es lo que ya lo decía el canciller de Colombia. Así que es una visión integral de toda la problemática migrante y que nos permite atenderlos. La presidenta Castro recientemente visitó la frontera sur de los Estados Unidos y su preocupación en el gobierno de Honduras para atender este tema y el tema de fondo de las niñas y niños que también migran y constituyen más de una sexta parte de los grandes números de flujos migratorios que están viviendo sobre todo los países hermanos de América Latina y Centroamérica. Así que felicitamos de nuevo esta iniciativa. La presidenta Castro se ha comprometido ahora que Honduras asuma la presidencia de CELAC y del SICA para que este tema sea uno de los principales pilares a atender como los temas de la política de nuestros países. Así que de nuevo gracias a México, gracias a Palenque por la hospitalidad y por esta serie de decisiones que se marcan en el comunicado que dará pasos muy importantes a atender no sólo las consecuencias, sino las causas profundas que van ligadas también a temas como el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuestros pueblos, temas que estamos compartiendo y trabajando mucho. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias. Los presidentes que hoy asistieron a esta cumbre en México se comprometieron a darle seguimiento a este acuerdo para que los países de la región no se den más el tema de la migración o por lo menos que disminuya la cantidad que en los últimos meses se ha registrado. Honduras por su parte se ha comprometido a dar un seguimiento a los que pasan por nuestro país, ya que son más de 300 mil en lo que va del año 2023. A esta hora, con ustedes al estudio desde Palenque, Chiapas, México.